Lamentablemente no pudo llegar al estudio, pero de conforme pudo interactuar con nosotros a través de las redes sociales con una llamada telefónica con nuestro invitado y director de Visitancia Venezuela, Marcos Mía que bueno nos va a dar las redes y nos va a hacer un llamado a todos los oyentes que estamos escuchando este programa para que utilicen el servicio de Visitancia, un servicio que te brinda confort y seguridad para trasladarte a nuestra ciudad Marcos, los micrófonos son para ti, para que el mensaje de todos los oyentes Muchísimas gracias, bueno los invito a participar, a mirar lo que tenemos en el contenido de nuestras redes a través de Twitter e Instagram, arroba EasyTaxiVen También tenemos una página de Facebook de fans de EasyTaxi Venezuela Ben de Venezuela, perfecto Y en Facebook estamos como EasyTaxi Venezuela También tenemos un canal de Youtube donde próximamente subiremos estos comerciales que lanzamos así Justamente con el motivo de mes de las brujas, mes de Halloween Así que es bueno también que pueden interactuar con ellos Y bueno mantenerse atentos a las promociones, a las alianzas que estamos teniendo con estos eventos Porque pues en lo que resta del año seguramente tendremos más fiesta para compartir con ustedes a través de diciembre Así es, bueno viene diciembre Así es Bueno cuando son las 4.55 minutos de la tarde conversábamos con Conversábamos con Marcos Subida quien es director general de EasyTaxi Venezuela Bueno nos invita que disfrutemos este gran servicio, que nos sigan por las redes Tanto en Twitter como en Instagram Arroba EasyTaxiVen Así que bueno, si esta noche van a disfrutar de la noche de brujas Todo este fin de semana porque el venezolano es así Ropean 1, 2 y 3 días enseguida Ya saben que tienen un transporte seguro y confortable donde pueden trasladarse de la mejor manera Nos invito a que se hayan conectado a través de la señal de TNB Radio Y le doy el pase a J.R.M.L. Martínez Que nos va a dar el reporte del tránsito en nuestra ciudad Buenas tardes amigos conductores Ya está ahora 4.58 minutos de esta tarde del viernes Llegó el viernes Día de cómodo y día de pago La temperatura a 30 y los grados centígrados No se esperan precipitaciones Comenzó el éxodo de Caracas Hay que poner mucha atención Tanto en la Francisco Fajardo como en la Autopista Vallecoche Comenzamos Autopista Francisco Fajardo Atrasos y muertes desde Santa Centiglia hasta el pulpo Dirección centro y dirección Vallecoche Ya lo vamos a explicar Seguimos en la Francisco Fajardo Buena circulación desde la Araña Hasta el metro La Paz En ambos sentidos Continuando con la Fajardo Buen tránsito Desde Altamira hasta el Llanito Con dirección al distribuidor metropolitano Para continuar hacia Guadira y Guarenas Buen desplazamiento en la Fajardo Desde el Llanito a Santa Tecili en Ruta Y el centro Permanecemos en la Fajardo Lento Atención consultora que este es muy importante Muy lenta la marcha desde María León Hasta el Jardín Botánico Dirección centro Tenemos un choque aparatoso Otro Hay varios